Open House Madrid, en esta tercera edición, la verdad es que como nos va estupendamente, hemos tenido 40.000 visitas, 600 voluntarios, abrimos 120 edificios, estamos entre las principales ciudades del mundo que acogen este tipo de festivales, como es Nueva York, Londres, Chicago, Roma, Lisboa, Buenos Aires, Barcelona, y por fin lo montamos en Madrid. Este año vamos a abrir edificios nuevos, como son este en el que nos encontramos, que es Castellana 81, abriremos probablemente Castellana 77, vamos a abrir el Paper Pavilion de Siguerubán, que es premio Pritzker de Arquitectura, nos van a contar la Puerta del Sur, que tiene una simbología masónica y nos lo contarán la gente perteneciente a la Gran Logia de España, abriremos la Casa de Lucio Muñoz y algunos espacios como Galerías de Arte, que van a inaugurar precisamente en septiembre. ¿De los que la gente más demanda? Repetiremos, por supuesto, la Gran Logia Española, la Corona de Espinas, el Palacio de Buenavista, la Cámara de Comercio, Palacio de Santoña, el Banco de España, bueno, tenemos el Casa de América, bueno, tenemos una serie de visitas, algunas de ellas tienen unas listas de espera de dos años y nosotros conseguimos que todos los años un número determinado de personas puedan acceder. Quiero hacer hincapié en que las visitas son gratuitas y libres. Puedes acceder a más del 80% de los edificios sin tener ningún tipo de inscripción previa. Lo que nos interesa es que la gente conozca su ciudad, conozca sus edificios, ese edificio por el que pasa todas las mañanas para ir a trabajar y no lo entiende. Entonces entras, lo explican, lo explican guías voluntarios, estos guías voluntarios la mayoría son arquitectos, lo explican desde la pasión de un estudiante de arquitectura, contando las anécdotas y las cualidades del edificio y empiezan a entender un poco el entorno que les rodea en la ciudad.